Pues ahora, que empiece la fiesta. Vale, a ver si lo ves ahí en YouTube, ¿qué te parece? ¿Cómo le ha apañado? Pero bueno, creo que más o menos está... Un segundo que estoy subiendo la historia a Instagram. Cuando la gente sepa que estamos en directo. No, no, me sale como próximamente. ¿Está ya emitiendo un directo? Sí. Vamos, pues a... Ya salí de pues a caso. Está bien, no me sale. Voy a... O sea, me sale que estás en directo, pero no me sale. Ahora, ahora, ahora sí me sale. Estamos ahí arriba, ¿no? Sí, ¿cómo lo ves? Bien, está bien, está bien. Vale. Está bien, sí. Puedes hacerlo ahí, puedes hacerlo abajo, como quieras. Ok. Porque no sé si es lo mejor... Si lo pones abajo, a lo mejor salimos más grandes. Eso no tengo ni puta idea. ¿Aquí en la esquina derecha? Sí, o uno en cada esquina. No sé si es eso, como... ¿Sabes? Para hacerlo un poco más grande, pues se lo ve ahí y casi no se lo ve. Ya. Bueno, mientras lo hace, pues voy saludando al chat. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al directo de Sila. Bienvenidos al Arnold Sport de Brasil. Categoría amateur. Aunque ahora hablaremos un poquito de cómo va el tema. Nos comentan que no se nos oye nada. En teoría, sí. Sí, es verdad. Sí, 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 se nos oye. Se nos oye perfectamente. Por lo menos a mí se me oye. Que no sea el resto de... Pero no sé por qué han puesto eso. Vale, pues eso. Bienvenidos al directo de Sila. Estamos aquí un poquito reformando un poquito la distribución de dónde vamos a ir cada uno de los dos. No, creo que lo voy a dejar así, porque es que no encuentro otra forma. Ya a ver si mañana puedo solucionarlo y hacer lo mejor, pero de momento... Vale, vale. Ok, ok. Vale, vale. Nos confirma que se los oye, ¿eh? Sí. A mí también me dicen que se oye. Así que guay. A ver, no sé tú, Sila, pero yo aquí ando más perdido que una burra en un garaje, porque estar en categoría amateur, ahora mismo no sé realmente la categoría que es. No sé si esto es clásico, si es culturismo, casi me adaptaría mejor que sea culturismo. Culturismo, eso es. Y como digo, no sé ni en qué stage estamos ni nada de nada. Así que a ver si poco a poco nos van ilustrando, pero si te parece podemos ir hablando de muchas cositas que han pasado a lo largo de la semana. Así que de momento vamos un poco viendo cómo va la partida y vemos por dónde estamos. Porque yo no sé tú, pero yo por lo menos estoy un poco perdido. Bueno, la verdad que yo también, o sea, estoy un poquito perdido, sobre todo en estas categorías que no conozco casi nadie. Es normal, ¿no? O sea, si estuviésemos, por ejemplo, en España seguramente que conoceríamos a alguien, pero estando aquí con gente extranjera, pues es complicado. Vale. Sí, me comentan en el chat que se ve un poquito bajito, así que voy a subirlo, ¿vale? Vale. A ver un segundo. Ahí está. Entonces, pues nada, lo que haremos será hablar un poco de cómo hemos visto a los diferentes competidores, esas fotos y esos vídeos que se han estado viralizando en las últimas horas y que, bueno, pues saquemos nuestras conclusiones y realmente pues pasó o pasará como pasó en el lembro, ¿no?, que alguien pues empezó ahí a enseñar pierna y luego se comió los mocos. Porque, no sé, parece ser que la gente se ha quedado muchísimo con GoodBeat, debido a haber mostrado esas piernas tan grandes que, bueno, que a ciertas personas les ha impresionado, pero que, bueno, al final lo que cuenta es lo que se ve en el día de la competición. No sé, ¿qué opinas? Sí, al final ya sabemos que este tipo de situaciones en los eventos previos, en los eventos de, digamos, un poquito de guest posing y todo esto, ya sabemos cómo funciona. Bueno, al final yo recuerdo el primer Mr. Olympia que hice en el canal, que fue el de 2022, el que se lleva Javi, que salió ahí Michael Crizo quitándose la camiseta, haciendo un poco el show, etcétera, etcétera, y todo el mundo se partió el culo como diciendo, verás el revolcón que te vas a llevar mañana. Ya ves. Con lo cual este tipo de cosas pasan. Y al final, bueno, de hecho, es más, en ese Mr. Olympia, bueno, no sé si en ese fue en ese Mr. Olympia, creo que sí, también estaba nuestro amigo Bugimel, nuestro amigo Agodibu, que también se vino arriba, en fin, hizo un poco el show al final. Cuando en un pro show de este tipo, el que más cacarea muchas veces es el que más tiene que luego ocultar, así que no me extrañaría que mañana se llevara algún que otro revolcóncito, aunque sí te digo que en el caso de Gurdito lo he visto bastante bien. Sí, la verdad que sí. La verdad que me ha sorprendido, sobre todo, esas inserciones en las piernas. Creo que va a haber pocos que tengan ese tipo de inserciones y, bueno, veremos a ver si da la talla. Yo creo que irá bastante condicionado, porque en nuestros últimos años lo ha demostrado y, bueno, creo que esa va a ser su gran baza. No sé si tú, por ejemplo, también estarás de acuerdo con esto, pero a mí Gurdito me genera un poco de dudas porque no he visto ni una sola foto suya de espaldas en Instagram. Todas son de frente, haciéndomos muscular o doble de bíceps de frente. Entonces, no sé qué opinas tú sobre este tipo de actitudes en redes, si crees que denotan de inseguridad o de querer sorprender. En fin, ¿qué opinas? Es que al final, cada uno al final en Instagram, en las redes sociales, muestra lo que quiere mostrar. Entonces, al final, si quiere generar hype, yo creo que uno de los que recientemente nos ha puesto el hype por las nubes y luego se ha pegado el batacazo ha sido, por ejemplo, Marcelo de Ángelis. Nos mostraba lo que queríamos ver, nos mostraba imágenes muy impactantes y luego en la tarima es un poco lo que hablamos, que viene a poner a cada uno en su sitio. Entonces, si es verdad que Gutvito ha conseguido algo que yo creo que es muy positivo para él, que es el tema del condicionamiento, creo que mañana va a salir muy condicionado, con un músculo muy estriado, muy bien trabajado, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo va a tener. La cuestión está en el punto de simetría que pueda tener, teniendo en cuenta lo que va a ofrecer el Brandao y sobre todo, y aquí viene el percal y lo que tú dices, le hemos visto de frente. No hemos visto prácticamente ninguna pose de espaldas. Con lo cual, nos queda por ver prácticamente el 50%, si no más, porque hay veces que ya tú sabes que de espaldas mucha gente opina que se ganan los campeonatos. Nos queda por ver bastante de Gutvito. Entonces, yo creo que para incomodar a Brandao, a mí me extrañaría que realmente se viera incomodado Brandao. Me extrañaría. Pero sí que es verdad que para ser segunda plaza, tanto él como Antonio Barton van a estar ahí. Sí, sí, sí. La verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, me llamó la atención que, por ejemplo, ayer Brandao no estuviese en esa conversación. Vete todos a ver, lo mismo tendría compromisos y tal. Pero no le vi en esa gala de presentación donde todos estaban mostrando las piernas y debatiendo. No sé si es porque sentirá que va sobrado, que yo creo que sí. Yo creo que este Arnold es para Brandao. Sobre todo por experiencia, por logros y porque creo que es el que más completo veo. Y sinceramente, pues a ver, si Gutvito hace un top 2, me fliparía. Pero hay que saber de dónde viene este tío, que aún no ha debutado como profesional. Y creo que lo que hemos visto generalmente es que a pesar de que tengas un fisicazo, el rodaje también importa. Me preocupa también un poco el posing, cómo va a ser de Gutvito, porque es un tío que es muy enérgico. Y eso también te juega a mala pasada, porque al final intentar ir con todas las ganas, apretar ahí, es lo que muchas veces lleva a que algunos empiecen a soltar agua, a sudar, a que ciertas poses no les salgan como debería. Fíjate en Marcelo de Angelis, que en el Arnold estaba constantemente mirándose la pantalla y posando de una forma muy moniérgica y nerviosa. Entonces, veremos a ver, veremos a ver qué pasa con Gutvito. Tengo muchas expectativas y ver si realmente todo eso que ha mostrado en redes en estos últimos meses, casi año y pico, pues es la realidad o es humo. Decir que Brandao sí estuvo en el meeting, pero no estuvo o no participó al menos de ningún tipo de descubrimiento. Es decir, él estuvo con su traje, sentado en la silla y cuando la gente empezó a calentarse, él pasó a un segundo plano y no quiso saber nada del tema. Pero ésta le estuvo, porque estoy viendo aquí las imágenes y tal, y estuvo de traje, con sus gafas, ya sabes que es tú que Brandao, es un tipo siempre elegante y que intenta no meterse en muchos jaleos. Sí, sí, sí. Por otro lado, sí que estoy de acuerdo con lo que tú dices, lo que pasa es que al final esto, hablándolo mucho con gente bastante veterana en el mundo de la competición, al final hay un poco de todo. Mira, por ejemplo, porque esto se lo escuché, por ejemplo, en el podcast de Fede y Sergio Estepal, hablaban con Duford, y un poco comentaba Fede el nerviosismo que él siente antes de salir a tarima, un poco los nervios previos a cualquier tipo de exhibición o competición. Y en el caso de Sergio de Duford era todo lo contrario, él estaba más bien nervioso, o sea, si se puede decir así, fuera, digamos, de lo que es la tarima, pero cuando llegaba a la tarima encontraba su paz, ¿no? Entonces, cada uno, cada competidor es un mundo. O sea, los hay con muchas ganas de agradar, como por ejemplo vimos en el caso de D'Angelis, que yo personalmente creo que era más eso que en realidad el saber que no iba bien. Él yo creo que ya sabía que no iba bien y no creo que lo estuviera poniendo tan nervioso a eso como el querer demostrar o el querer mostrarse muy bien para evitar que se le pudiera ver muy mal, como si fue. Entonces, por un lado puede ocurrir eso, ¿no? Las excesivas ganas de demostrar y demás, y por otro lado puede haber el hecho de que, y esto pasa a veces también, que haya culturistas que salen a tarima casi medio dormidos, a apretar con demasiada tranquilidad. Entonces, hay que tener en cuenta un poquito de las dos, ¿no? Pero sí, al final, es que tal y como yo lo veo, algo sorpresa que veamos a lo mejor un Brandao venido a menos, o algo muy extraño, y viendo la línea de competición, yo creo que la victoria va a ser para Brandao. Y el segundo puesto, si me tengo que ceñir por lo que he visto, se lo daría a Goodvito con tercero a Antonio Barton, pero vamos a ver, ¿eh? Eso es, eso es. Tengo la misma opinión, pero creo que Brandao tiene todas las de ganar. Seguramente, vamos, Neil Hill haya metido mucho más el cuchillo, veremos, ojalá, pues una mejora bastante notable respecto al Arnold de UK, y que, bueno, yo creo que pueda hacerlo bien. ¿Fue el de Ohio o el de...? Y Holanda estuvo en el de Ohio. En el de Ohio, eso es, perdón, en el de Ohio. En el de Ohio. A Inglaterra lo fue para preparar precisamente este. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que es donde tengo yo las dudas, y mira, se lo pregunta Alexis este lunes, y a mí él me dijo que sí, que este campeonato es clasificatorio para el Mister Olimpia, a diferencia del de Ohio que no lo es. Que no lo es. Entonces, si es clasificatorio para el Olympia y Brandao consigue plaza, sí que es verdad que Brandao viene de una temporada bastante, digamos, fuera de las tarimas. Recordad que no estuvo en el Mister Olimpia de este año. Y llevaba sin competir desde el del Mister Olimpia anterior. No sé si realmente hizo algún torneo periférico, algún Arnold por ahí, o después del Olympia 22. Pero lleva mucho tiempo fuera. Gracias a eso, precisamente, hemos visto al mejor Brandao, porque ha cogido los ginos que le faltaban para ser una amenaza. Se habla mucho en Estados Unidos. Bueno, más que en Estados Unidos reparten mucho para casa los brasileños, tanto Tarrick El Guindi como su hermano, en intentar meter como sea con calzadora un brasileño en el Open el Top 5. Pero sí que es verdad que echando cuentas, y estas cuentas también las hice con Calderón para el New York Pro, no te voy a decir que esté barato el Top 5 del Mister Olimpia, porque nunca lo está. Pero sí que es verdad que si tiramos todos los nombres que hay que tirar, el nombre de Brandao sale rápido. Porque si tú coges y dices, bueno, Haddy Chopin, Derek Lansford, poned el orden que queráis, Samson Dauda, Nick Walker, podría ser el cuarto, y el quinto ya, prácticamente te puede salir un Brandao, un Andrew Jacket. Sí, eso es. O sea, quiero decirte, ya estás ahí. Ya estás ahí con Brandao, ¿no? Entonces, claro, quitando evidentemente que nos sorprenda a Bill Rami, del que luego si quieres hablaremos, o que nos sorprenda algún tapado. Pero claro, es que el nombre de Brandao ya está ahí, ya está cerca. Entonces, yo sé que desde, vamos, no sé, ¿no por qué? Porque lo hemos visto. Sí. Que desde Brasil van a intentar meterlo con calzador. ¿Qué pasa? Que si Brandao coge y gana mañana, bueno, mañana o pasado, porque creo que la final será pasado, será el domingo, si Brandao gana y consigue el paso al Mr. Olimpia, ¿la estrategia cuál va a ser? ¿Va a ser la de ir al New York Pro a intentar incómodar a la Nick Walker? ¿Va a ser la de abandonar totalmente la temporada y centrarse en el Mr. Olimpia para alcanzar precisamente esa quinta posición? Yo creo que es cuanto menos interesante ver qué es lo que va a pasar con él. Sí, sí, sí. La verdad que sí, ¿eh? Veremos a ver qué es lo que pasa, pero es una cuestión bastante interesante porque está eso, ¿no? La baza de seguir haciendo ruido, dar un golpe sobre la mesa y asustar a Nick Walker porque es que yo creo que están al nivel, yo creo que están muy parejos. De hecho, me gusta mucho más Brandao antes que Nick Walker por la simetría, esas formas, ese balance, ese look tan ochentero que tiene, ¿no? Un tío de un 80 grande, estético, algo que es totalmente contrario a lo que nos tiene acostumbrados Nick Walker. Entonces, veremos a ver qué es lo que se plantea. Yo, si fuese él, pues obviamente, a pesar de, joder, quedarte con esa espinita, ¿no? De qué hubiese pasado si no hubiese enfrentado a Nick Walker, pues lo mismo plantaría eso, ¿no? Hacer un análisis de qué es lo que ha pasado en estas últimas dos competiciones, ver qué puntos se pueden mejorar e ir con todo a la Olimpia. O, o, llegar al New York Pro cargarte a Nick Walker ponérselo más difícil y que obviamente, pues, haya menos competiciones profesionales disponibles y que a la próxima competición que se pueda presentar Nick Walker una vez habiendo perdido el New York Pro, pues que se le complique más, ¿no? Porque es que cada vez estamos viendo que el nivel sube en Open y que Brandao, como digo, está para dar la talla y dar un buen susto a cualquiera. Además que comentabas algo que yo creo que tienes toda la razón, Que al final son dos propuestas, en el caso de que Brandao finalmente vaya al New York Pro, son dos propuestas totalmente diferentes, la de Nick Walker y la de él. Uno apuesta más por ese aspecto más freak, más bestia, más masivo, con un músculo quizá más pétreo también y en el caso de Brandao, una vez que haya cogido ese tamaño, va a apostar evidentemente por una línea más simétrica, por una línea en la que se vea más esa diferencia a ratio cintura clavícula, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso se puede medio desmontar, Sila, y esto sí que te invito a que lo veas, la publicación, la publicación más reciente que hay en el Instagram de Nick Walker, porque yo la he visto y he dicho, me cago a la puta si es que parece un classic. A ver, salvando las distancias, que la gente me entienda, evidentemente no tiene que ver con un classic, pero me ha parecido bastante estético para lo que es Nick Walker, que es lo más cercano a una nevera por detrás, con lo cual, que la gente lo entienda, o sea, me ha parecido, ya te digo, la tengo aquí justa abierta y te digo una cosa, si Nick Walker sale así, evidentemente, insisto, no es el tío más simétrico del mundo, ni el tío más bonito del mundo, ni muchísimo menos, pero ha ganado bastante, bastante, al menos en estética, así que yo le recomiendo a la gente que nos está viendo que abra el Instagram de Nick Walker y lo vea, porque es sorprendente, cuanto menos, el hecho de que el tío, oye, se ha propuesto intentar ser un poquito más bonito dentro de la belleza de Nick Walker y de momento parece que lo está consiguiendo. Sí, 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 una cosita que te quería comentar, parece ser que le han tirado el directo al nota, ¿vale? Entonces, no sé, yo por lo menos de YouTube lo mismo lo quito y quien quiera verlo que se vaya para Twitch. Yo te digo, vaya a ser que pase cualquier cosa con tu cuenta, recordar a la gente que esto es el Arnold Amateur, quiero decir, aquí están compitiendo atletas que no conocemos. Exacto. Yo creo que es casi más interesante que al menos de momento. Nos escuchéis a nosotros, todo lo que vayamos un poco a comentar tanto del evento como de la actualidad, el culturismo y de las redes y luego si vemos algo interesante volver a ponerlo. Vale. ¿Qué hago? ¿Quito la transmisión en YouTube y lo retransmito en Twitch o que solo se nos ve las caras? Pues un poco que la gente del público diga que prefiere. Twitch solo oscila y te lo capan, fijo. Vale, pues proponed. Os escucho, chicos. Os di unos segundos para que nos digáis y nos vamos si queréis a, obviamente, Twitch. Vale. Os di unos segunditos. ¿A qué dicen? A ver, a ver, a ver. Lo ha quitado él porque ha parecido Bruno decir solamente que no lo quite. Joder, me estoy mareando, ¿eh? No, sí, ya te digo, de todas maneras, manténlo ahí y si vemos algo interesante, pues podemos volver. Ya te digo que de momento lo que están apareciendo es un culturistas amateur que no conocemos de nada. O sea, tampoco quiero decir, puede gustar mucho el culturismo, pero que tampoco es algo que sea muy mainstream, vamos a decirlo así. Vale. Dejo la transmisión entonces, ¿no? Vale, pues si no pasa nada, lo dejo por ahí, a ver. Al momento la gente quiere ganar, ¿no? Así que... Vale. Ok, pues eso, sigamos, sigamos hablando. ¿De qué hablábamos? Por cierto, que se me ha pirado con esto. Pues... Ah, el tema de Nick Walker, ¿no? Bueno, pues... A ver. Yo he visto la foto, tío. Me ha sorprendido, pero también me ha dicho... Sigue siendo notable ese desbalance. O sea, las piernas, esas inserciones no le favorecen nada. Son inserciones muy cortas y no tiene ese bombeo del basto externo que, por ejemplo, Brandao sí que tiene. ¿Qué pasa con Nick? Pues que el tío siempre va muy condicionado. Tiene muy buena presentación. Posa muy bien, a pesar de no tener, pues, un físico tan bonito a la vista. Y luego que ya sabemos que es muy carismático. O sea, creo que es de los culturistas que cuando sube a tarima, pues... Tienes ganas de verle, genera impacto y obviamente que te hace subir el nivel. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa con Nick. La gente, pues, le da... Esa victoria. Para el New York Pro, yo no lo tengo tan claro, sinceramente. Yo no sé si lo va a ganar porque dependiendo de si se presenta a Brandao o salen otro tipo de culturistas en las próximas semanas, creo que va a ser más complicado para él. Que sí, que no hay que, obviamente, olvidar que ha sido top 3, que ha ganado un Arnold Classic, que lleva estos últimos años dando la batalla, excepción del año pasado, pero es que sigue teniendo flaquezas. Sobre todo, por ejemplo, la espalda, a pesar de que sea un tío amplio, no tiene esa densidad muscular que tienen otros, como Javi Chopin, el propio Derek, o incluso Brandao, que tiene también muy buena espalda. Entonces, es que es muy fácil también hablar un poco así, al aire, ¿no? Sabiendo, pues, lo que representa Nick Walker en general, a nivel internacional, en el culturismo, pero luego otra cosa es mirar músculo por músculo, kilo por kilo y ver si realmente da la talla. No sé qué opinas. Sí, al final es que con Nick Walker estamos siempre en el eterno dilema. Yo creo, a ver, para que la gente un poco entienda, Nick Walker va a salir con los papeles hechos y con los deberes hechos. Eso es. Entonces, él va a salir con un músculo trilladísimo, va a salir acondicionado a muerte, el tamaño ya lo tiene y las inserciones al final son las que son. O sea, ahí en donde no puede trabajar, él no puede hacer nada. Ni puede trabajar en mejorar su estética o, mejor dicho, en cambiar su estética, la puede mejorar un poco, pero al final en la que es, ni puede tampoco mejorar o cambiar todo el tema de las inserciones. A partir de ahí, yo personalmente creo que dentro de que va a salir al mejor nivel, va a ser, desde luego, yo creo que es el más competitivo del line-up que hay confirmado a día de hoy. ¿Qué pasa? Que además, me junto y este análisis lo hicimos sobre todo para analizar las opciones de Calderón en el Nouveau Pro y si yo empiezo a dejar estar culturistas, es que te diría que es que no ser el top 10 del Mr. Olimpia quien puede acompañar a Calderón en el Nouveau Pro. Porque yo personalmente a Calderón sí que lo metería en una comparativa dentro de más o menos top 12, top 10 del Mr. Olimpia en categoría open y si tengo que partir de esos 10 es que prácticamente salvo Nick Walker que encima no compitió el año pasado, ninguno lo veo compitiendo en el Nouveau Pro. podemos tirar para atrás todo lo que queramos de hecho más digo donde podemos buscar tú ponerse al final Mr. Olimpia 2024-2023 clasificación de open no es complicado y lo vamos a ver un poco los atletas que casi quedaron en la competición y evidentemente tenemos Derek Hadi Sansol luego creo que quedó por ahí da un segundo porque estoy buscando la clasificación a ver si la encuentro a ver está hasta abajo del todo Brandon Curry yo no sé nada de Brandon Curry no creo que está haciendo el árbol Andrew Jackett sabemos que va para el Dubai pero que eso es en julio y luego tirando más hacia atrás está está Chris está por ejemplo también Hunter Labrada que de hecho Hunter Labrada está citado para el Gaspowsing de Pitchburg que es en mayo con lo cual nada de competición en el en el New York Pro es que claro es que esa esa es la película o sea que atletas quedan porque en realidad que puedan insisto que puedan incomodar Ángel y que puedan incomodar ya no solamente Ángel tanto a Nick Walker como cualquier otro Tony O'Barton que quedó octavo este puede ser uno que a mí no me extrañaría que este fuera el New York Pro si es cierto de Regan Grimes yo personalmente creo que Regan Grimes no va a competir en el New York Pro y de hecho no sé nada de él y me atrevería a decir que si compite va a ser en Europa como suelo hacer aunque suele generalmente salir primero en Vancouver y demás pero bueno Charles Griffin yo lo veo en Instagram y no lo veo con ningún punto de competición ni preparando ninguna competición Hassan Mostaf dime dime no justamente no sé no sé la verdad no sabemos realmente nada de él Andrea Presti lo vimos hace lo mucho con Johan y no tiene pinta de que esté preparando todavía ninguna competición yo creo que finalmente saldrá como solo a cero en España o en Portugal en verano luego está el Theo Le Guerrier Roman Fried Justin Sheer Phil Klaasar entonces pero por eso digo al final son atletas que se nos está yendo muy atrás yo personalmente de este top 10 del Mister Olimpia a mí me cuesta ver a Ángel peor que Tonio Barton otra cosa es que Tonio otra cosa es que Tonio Barton quede por delante que ya sabemos cómo funciona todo y depende de lo que te vas puede estar por encima de Tonio Barton o no pero es que estoy metiendo en el top 8 del Mister Olimpia de hecho de hecho te iba a comentar que no sé si alguno habrá visto mi vídeo que subí hace unos días pero bueno comentaba un poco el histórico de Tonio Barton Tonio Barton para quien no lo sepa viene de 212 en 2021 compitió contra Ángel Calderón en 212 y quedó décimo mientras que Ángel Calderón quedó cuarto una diferencia de 6 puestos trabajando ambos en 212 entonces obviamente como comentaba pues Tonio Barton ha tenido esa mejora en estos últimos años y el físico de 2021 pues ha mutado pero también el físico de Ángel Calderón de 2021 que fue cuando tú me comentaste que compitió en el Big Man que fue brutal esa apuesta en escena también ha mutado entonces yo no sé también quiero darle el beneficio a Ángel Calderón porque si ya le sacaba 6 puestos en 212 creo que a día de hoy no creo que siga siendo 6 puestos pero un par de pasos por encima tiene que estar o sea la diferencia sigue estando en cuanto a madurez muscular creo que es algo que de momento Tonio Barton no se puede equiparar a por ejemplo Ángel Calderón y en general pues no sé o sea creo que aún Tonio Barton a pesar de que tenga un físico bastante estético y bastante grande creo que aún le quedan unos cuantos kilos por meter para seguir siendo más competitivo no sé a pesar de que obviamente sigamos con la misma cantinera de que al final es americano lo mismo se le favorece más y tal yo sigo poniendo Ángel Calderón por encima de Tonio mil veces a ver la cuestión aquí está la particular cuestión está en que nosotros tenemos la imagen de Ángel como competidor siendo 212 libras eso es es decir metiéndonos en 96.5 96.4 que es lo que suele salir Ángel súper raspado en los 212 libras pero no tenemos la imagen salvo en aquella ocasión del Big Bang y de eso ya ha llovido de un Ángel Calderón digamos sin ningún tipo de limitación de peso nosotros lo que estamos viendo ahora lo poquito que estamos viendo ahora porque al final Ángel tampoco y es evidente y hace bien no muestra todas sus cartas lo que hemos ido viendo es un Ángel Calderón que ahora sí está como realmente tiene que estar no obligado a estar como debería de estar en 212 entonces ¿qué pasa? que a partir de ahí las opciones desde luego se disparan sí que es verdad que también va a competir con gente que no pesa 96,5 o 96,6 son gente que pesa y que va a pesar seguramente más que él entonces en el caso de Nick yo directamente lo aparto que podría hacerlo pero lo aparto yo creo que el objetivo bueno él lo ha comentado que el objetivo que él tiene o el deseo que él tiene es estar en el primer call out yo personalmente creo que lo va a estar sobre todo porque insisto al final el call out se marca por el nivel de los atletas que hay si de todos estos atletas que yo he mencionado antes te aparecen Derek Lansford Jaddy Chopin Samson Dauda Andrew Jackett y Nick Walker te pongo por caso aparecen estos cinco y tu objetivo es entrar entre los cinco te diría hombre lo tienes realmente complicado pero es que de ese top cinco lo único que aparece es Nick Walker con lo cual si la competición tuya o tu objetivo es estar entre los cinco primeros y tirándolo así a vuela pluma pongamos incluso en el periodo de los casos que Brandao también vaya a competir ahí estaría el Nick Walker Brandao Antonio Barton hombre a mí el cuarto es que me sales tú más que nada por eliminación porque es que no hay no hay por de tirar por otro lado entonces entonces eso es un poco la película yo personalmente creo que va a estar en el primer call out y que su competición real está con Antonio Barton o sea pero sin ninguna duda vamos su competición está ahí puede ganar Antonio Barton tiene argumentos para ganar Antonio Barton es más grande que Antonio Barton tiene un músculo más trabajado que Antonio Barton en el tema de la dilatación abdominal creo que Antonio Barton tiene más a pesar de que tiene la cintura más estrecha luego por ejemplo en la zona dorsal creo que Antonio Barton puede jugar con un puntito de ventaja aunque cuidado porque Ángel ha mejorado mucho y de hecho con la carga propia de un peso pesado creo que le va a ir mejor y sí que es verdad que Ángel es más ancho también que Antonio Barton es otra de las de la ventaja que tiene con lo cual ahí va a estar el interés real de la competición para Ángel el ver si realmente se puede cargar a Antonio Barton o no ojalá ojalá se pueda yo confío pero obviamente hay que tener los pies en la tierra y analizando punto por punto como estás haciendo tú y me llama la atención algo de Ángel Calderón no sé si lo habrás notado tú pero en su Instagram no sé si recuerdas el nombre que tenía que era Ángel Calderón 212 y ahora se lo ha cambiado Ángel Calderón Frías no sé si eso es una señal no sé si es porque yo que sé también tampoco tiene sentido a nivel de marca personal pues solamente ceñirse a 212 pero es curioso que justamente cuando ha dado este cambio a competir en Open durante la temporada ¿sabes? en estos campeonatos profesionales pues que se haya cambiado de nombre yo quiero pensar que si ha dado el paso no va a volver porque ya sabes tú lo complicado que es volver a reestructurar un físico a una categoría que está un paso por detrás y que bueno que sí que parece ser que quedan 5 o 6 meses para la Olimpia pero joder sumarle a eso el rebote poscompetición o intentar tratar de que el cuerpo no se vaya de madre también lo cómodo que estará él y no sé también cómo responderá su físico viendo lo cómodo que está con estos kilos no sé si su físico responderá de buena forma a decir oye pues vamos a volver a donde estamos con esos 100 kilos justos para luego volver a bajar a 96 en fin creo que son una serie de componentes una serie de situaciones que lo mismo van a hacer que no quiera volver o que no pueda volver y como ya comentaste creo que lo mejor para él es dar ese paso ¿vale? competir con los mejores también como tú dijiste ¿no? esa fotillo de mira con quién he estado y que joder también hay que creérselo tíos hay que creerse que Calderón puede hacer cosas en Open estamos viendo como estas cirpes de diferentes culturistas de 212 con el paso de los años han hecho cosas y tenemos el caso de Derek Lansford y Javi Chopin que sí que obviamente no vamos a poner de momento a la altura de esos bichos tan estéticos y gigantes ¿no? pero joder que creo que está tomando el mismo camino él tiene más experiencia y más madurez de la que traían Javi Chopin y Derek Lansford porque hasta que ellos han convertido en lo que suena a día de hoy han pasado muchos años y Ángel Calderón pues tiene la suerte de no tener que pasar por todo eso y ojalá pues yo que sé con el paso de los años estos próximos 2-3 años pues pueda dar Guerra en Open A ver yo estoy muy de acuerdo con lo que dices porque yo creo que son puntos que de hecho voy a tocar ahora para un poco explicar a la gente hay un tema que también nos han comentado aquí en el chat y es que Ángel tiene la clasificación para 212 garantizada porque quedó tercero del Mister Olimpia pero hay que recordar a la gente que con ese pase Ángel no necesita buscar la clasificación es decir una vez que tú consigues el pase bien sea para 212 tú puedes plantearte y puedes ir perfectamente a Open entonces supongo que la gente lo calibre porque sí que es verdad que puede decir bueno a lo mejor tiene que ganar un ProShow bueno pues no está necesitado de ganar un ProShow para poder participar en Open dicho esto yo voy a teorizar porque esto es teorizar esto al final es jugar con el aire voy a teorizar por qué Ángel Calderón no va a volver a la categoría 212 ¿vale? lo voy a un poco explicar los motivos que yo veo por los que yo creo que Ángel no va a volver a la categoría 212 en primer lugar como tú decías y en eso estoy bastante de acuerdo es complicado y más sabiendo en cuanto a los kilos que quiere salir Ángel en Tarima que estoy hablando con Fede y es en torno a los 104 es complicado una vez que tú te sitúas en 104 viéndote bien con una preparación en la que tú estás cómodo etcétera etcétera plantearte el volver otra vez a los 96,6 sobre todo una vez que tú has tenido unas ciertas ganancias para salir en 104 con un nivel espectacular como seguramente va a salir Ángel ¿vale? entonces por ahí lo veo con una cierta complicación ¿se puede hacer? por supuesto que se puede hacer pero ya es un hándicap por otro lado veo a Ángel y ya lo hemos comentado antes veo a Ángel muy bien posicionado en el New York Pro yo veo a Ángel quedando dentro de lo que él espera que es ese primer llamado no sé si es un primer llamado a 4 a 5 a 6 pero no lo veo más detrás de eso entonces yo personalmente creo que Ángel va a disfrutar en Nueva York creo que de Ángel se va a hablar en Nueva York y por lo tanto se va a conseguir aquello que Ángel quería que es el hecho de conseguir una mayor apertura en cuanto a su imagen precisamente de ahí viene el tema de quitas el tema de los 12 de Instagram y un poco el hecho de que poco a poco lo vayan conociendo más recordarás que ya fue a Dubái a hacer un show y demás como invitado ahora esto de New York me consta que no va a ser el único torneo profesional en el que Ángel va a salir en Open no sé si en Estados Unidos no sé si en Europa pero por lo menos fácil un par de prosows más va a hacer es decir se viene una temporada larga de Ángel Calderón sobre todo para demostrarse algo que yo creo que se lo va a demostrar y es que es competitivo en Open que tiene un físico que para Open gusta porque queramos o no las dos personas que están arriba en el Mister Olimpia vienen de 2-12 es decir son 2-12 entre comillas chetados para que la gente me entienda con lo cual eso también ha demostrado Ángel que él tiene posibilidades reales de poder meterse perfectamente en un top 10 del Mister Olimpia algo que prácticamente bueno y si no prácticamente nadie ha hecho en la historia de este país porque Ángel otra cosa no pero ha venido aquí a romper récords de hacer historia en lo que al culturismo exacto en lo que al culturismo se refiere más digo Ángel yo creo y esto es una percepción individual yo creo que hasta él mismo no se plantea volver a 2-12 porque sabe que una de las limitaciones que tienen 2-12 porque si la competición fuera con claridad yo creo que Ángel se podría plantear el volver pero la competición ya no es con claridad la competición es con un tío cuya estructura es algo que Ángel no puede ganar es decir Ángel tal y como dentro de la deriva que quieren tomar ahora en el culturismo donde la estructura prima por delante de todo tú ves vídeos de Keone ahora mismo fotos que está fuera de temporada y tú ves a un Keone que no se le va la cintura ni un milímetro si un tío de ese nivel no se le va la cintura sigue ancho y sale bien condicionado ya puedes hacer tú lo que quieras que con los baremos con los que se está prejuzgando a día de hoy no tienes nada que hacer con lo cual te vas a estar estrellando constantemente en la categoría de los 12 encabrelándote en cada preparación para quedar segundo tercero segundo tercero segundo tercero cuando si das el salto a Open te puedes meter en un top 10 y espérate e irte a tu casa con una sonrisa oreja oreja con lo cual yo personalmente creo que viéndolo desde el punto de vista de Ángel vería más inteligente el hecho de decir mira este año voy a probar en Open pero a probar en Open de manera real es decir no solamente estos torneos sino que también voy a probar en el Mister Olimpia y a ver qué tal otra de las cosas que también veo y esto es mucha gente que no se da cuenta el hecho de que hay muchos Pro Shows de Open y no tantos Pro Shows de 2.12 y aparte los Pro Shows de Open son mucho más cuantiosos en cuanto a los premios recordemos que los culturistas también están aquí por la pasta eso es no solamente por su visa tarima entonces es otro motivo importante para Ángel el hecho de decir bueno si soy competitivo y puedo ir a algunos Pro Shows y quién sabe si ganarlos o estar muy cerca también eso repercute en mi economía es algo importante y para finalizar yo creo que uno de los grandes hándicap que puede tener Calderón a nivel físico si lo quieres llamar así o tal que ya un poco lo hilaba con el tema de 2.12 es el tema estético en Open este tipo de cosas quedan más difuminadas no mucho pero quedan más entonces el hecho de salir super trillado con 104 kilos e incluso la temporada siguiente plantearte una especie de regote volumen llámalo como quieras en el que Ángel pudiera a lo mejor presentarse en tarima con unos 107 108 con un par de kilos más puede hacerle que se vea muy competitivo y puede hacer que evidentemente ese paso a Open sea más concienzudo sea más de decir estoy donde tengo que estar con lo cual yo insisto en que veo muy factible porque además creo que le va a dar la razón a la tarima que Ángel no vuelva a la categoría de a la categoría de los 12 ya ves ya ves no, opina igual opina igual la verdad que ha sido muy buen análisis el que has hecho y creo que no está muy lejos de lo que realmente vemos o podemos podemos notar ¿no? así que bueno ya podéis ver que el directo se ha acabado ya la transmisión del campeonato se ha acabado así que nada vamos a seguir nosotros aquí charlando un poco y sacando nuestras conclusiones sí, es eso recordar a la gente que lo que hemos visto es el Arnold de Brasil en categoría amateur exacto que mañana es cuando empieza la profesional que no se han perdido absolutamente nada si no han visto a Brandao o no han visto a Antonio Bartó ahí está ahí está y nada ¿qué te iba a comentar? ¿qué te iba a comentar? vale ¿qué opinas del William, tío? otro que también va a competir ahí en Open ¿qué opinas de él? no sé es que en este caso es una incógnita tremenda porque al final estamos hablando de un atleta que puede ser capaz de lo mejor y de lo peor sí que es verdad que tiene un físico bastante estético porque lo tiene y tiene un físico que yo creo que gusta bastante dentro de de la competición un físico que al final salvando las distancias y que la gente me entienda es como una especie de Brandao por así decirlo un físico bonito un físico con una buena línea y demás creo personalmente que es el que está llamado a quedar más o menos en la tercera plaza yo creo que más o menos es más tarde ahí pero yo no lo veo no lo veo yendo a más al menos en esta competición sí que es verdad que al final tienen mucho para poder decir en un futuro pero de momento lo que yo veo viendo sobre todo el line up que hay al final estamos hablando de un tío que está un escaloncito por debajo tanto de Tony O'Barton como de como de Gundito como lo ves tú sí igual creo que estará luchando por esos puestos cercanos a ese top 2 top 3 pero no más allá creo que es un físico que ya está un poco al límite que puede destacar por esas piernas tan tochas que tiene sobre todo el femoral ese que da un poco de agrima y todo pero no más allá de eso veo de todas formas vale vamos a a mirar unas cositas a reaccionar un poco a los vídeos que hubo ayer que se compartieron y bueno a ver qué opina la gente de esto a ver qué opina pero ya podéis ver ahí la foto entre Gudvito y Toño Barton a ver la diferencia es notable no sé si lo ves tú desde tu casa pero la diferencia entre Tonio y Gudvito de momento a nivel de piernas es muy notable creo que en cuanto a inserciones se lo come y joder en cuanto a tamaño pues bueno creo que son similares solo que las inserciones de Gudvito hace parecer que sean más grandes al final cuanto más seco vas más sensación tiene de que este es mucho más grande que el compañero pero bueno veremos veremos a ver qué pasa pero esto está muy interesante sí a ver Gudvito está claro que llega con los deberes hechos es más que evidente al final si te das cuenta las inserciones que tiene los cortes en la zona de los cuádrices lo trillado que está el basto interno al final son tantas tantas cosas que terminan por hacer una ilusión óptica de una pierna mucho más grande que la de Antonio Barton que ya os digo que no es tan así es un poco más grande pero tampoco mucho más grande lo que pasa es que al final la ilusión óptica con esos cortes te hace sentir una pierna mucho más mucho más trabajada y mucho más más estética incluso te diría entonces bueno pues vamos a ver si es que al final Antonio Barton va allí con la chapa de ese octavo del Mister Olimpia es que volvemos un poco a lo mismo si os dais cuenta dentro de ese top 10 hay puestos muy 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 baratos dentro de lo que cabe por más que lo queremos ver son son posiciones que sí que es verdad que faltan ahí atletas como Nick Walker como en el caso de que luego hablaremos Piz Rami falta gente incluso el propio William Bonack también entonces que no sabemos si normalmente está retirado o volverá o qué entonces al final es un poco eso faltan atletas que al final complementan ese top 10 pero en cuanto a nivel quitando los tres de arriba las del cuarto tal decimos está muy abierto todo entonces sí que es cierto que claro que a ver a ver qué es lo que qué es lo que pasa yo personalmente por más que lo veis de hecho estamos viendo ahí las los vídeos yo veo un tren inferior de Gus Bito muy potente y en general el físico de Gus Bito de Vitali es es un físico muy poderoso y de hecho la estética no me parece para nada mala no para nada al final lo que pasa es que al final Brandao pues tiene una línea que en fin la cintura tiene mucho más estrecha los bastos los tiene un poquito más hacia afuera algo que ha conseguido este año entonces al final son elementos que juegan mucho a su favor pero veremos esto hay que al final ganárselo en tarifa sí, 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 sí literal a ver si encontraba más fotos mira, fíjate la comparación de las piernas entre ambos y la verdad que va a estar interesante esta batalla match porque Brandao también creo que va bastante seco creo que seguramente mejoré la condición pero el tema de las inserciones creo que a veces es algo mucho más genético aunque bueno veremos si con el paso de los años Brandao Pule más repito va a dar redundancia a la condición pero joder es que en esta imagen macho obviamente que se te van los ojos a las piernas de Good Vito a ver si esto no le hace daño a Macho sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo también están mejor iluminadas también es que al final es tan complicado al final este tipo de cosas ya sabemos cómo funcionan si realmente queremos una valoración en condiciones hay que esperar a la mañana porque todas estas imágenes evidentemente en el caso de Good Vito ahí me extrañaría que el que ha subido la foto haya hecho algo de photoshop además lo hemos visto en el vídeo y es lo que hay pero claro el Brandao sale un poquito oscuro no es la mejor iluminación entonces es complicado por ejemplo a Good Vito se le ve las piernas mucho más abiertas hablando se le ve un poquito más cerradas entonces es más complicado a la hora de determinar qué es lo que hay es más es más difícil pero bueno como digo al final sí que es verdad que este Arnold y esto yo lo tengo que reconocer no me importa decirlo yo estoy súper perdido en el resto de categorías súper perdido pero en categoría profesional te digo estoy bastante fuera pero sí que es verdad que en Open tengo ganas de ver qué es lo que pasa porque al final son propuestas tan diferentes y son propuestas en el caso de Good Vito que se asemeja más salvando las distancias por ejemplo a lo que te puede ofrecer un Nick Walker en cuanto a esa Massiveira y tal a pesar de que Good Vito es más estético menos impactante que Nick Walker pero es como que puede ser la primera piedra de choque de Brandao en ese intento de alcanzar ese top 5 de la Olimpia sí, sí, sí creo que sí creo que es su escenario para para marcar territorio creo que lo va a hacer además está en casa en Brasil con su gente mucha gente de Brasil pues apuesta de momento por Brandao y qué mejor marca que ganar obviamente en tu país y que luego pues todo todo ese mismo país te apoye de cara a la Olimpia veremos qué pasa pero joder en general haciendo así un análisis de Brasil tío viene muy fuerte viene bastante fuerte tío en los próximos años y joder no sé si has visto el competidor que va a haber en Classic que se llama Livinho que seguramente ya lo habrás visto tú qué opinas de Livinho porque es que de verdad yo estoy maravillado con este tío le conocí como hace tres semanas porque me lo dijo Madelman y es que este tío ojito 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 ya podéis ver aquí un poco las imágenes que subió pero qué barbaridad es esto tío lo estoy viendo además en el vídeo y en fin yo creo que no se comenta solo lo que pasa es que al final es un poco lo que te digo es que al final hablar de fotos es que a mí me da pánico después de haber visto lo de lo de Marcelo D'Angeli te lo juro que me da pánico porque es que el problema está en que luego nos dejan con el culo al aire porque nos centramos en las imágenes nos centramos en lo bien que se les ve nos centramos en absolutamente todo este tipo de aspectos y luego nos encontramos con lo que nos encontramos que sí que es verdad que se ve además bueno ahí está el vídeo se ve un tren inferior súper poderoso para ser un Classic aparentemente la cintura bastante remetida el 2 al alto o sea quiero decir o sea los al altos los al un poquito más bajo no tan arriba por ejemplo como Vissers o sea quiero decir se le ve en un buen en un buen nivel pero vuelvo a insistir es que por ejemplo te pongo por caso el año pasado yo recuerdo además tú lo conoces bien recuerdo la dilución de Stefan Batalla que bueno que se hablaba de bueno prepárate Cebun porque se te acabó el reinado y luego y luego vimos lo que vimos directamente en Portugal se lo merendó Antoine entonces quiero decirte o sea hay que andar con pies de plomo pero brutales porque luego vemos imágenes por ejemplo la que estamos viendo ahí y vemos cosas y claro tú ves esto y ves el tren inferior que es brutal es prácticamente el de un open la cintura que es la de un mens y dices tú vamos a ver cómo se come esto si ves por ejemplo la posa de espaldas el ratio clavícula cintura y la V es vamos es que pasa hasta de Marciano pero claro es que todo esto al final hay que refrendarlo en tarima yo sé que esto a lo mejor puede sonar muy agua a fiestas puede sonar incluso hay gente que a lo mejor me puede tomar incluso como hate nada más dejó de la realidad pero la realidad es la que es al final esto hay que compararlo y ya no solamente en un en un árbol de Brasil si este tío realmente confirma el nivel que tiene al final se va a tener que medir con gente potente en algún momento y ahí es donde verdaderamente se le pueden ver las costuras ya ves ya ves la verdad que sí yo te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente porque nos hemos llevado cada batacazo en estos últimos años que flipas pero bueno veremos a ver con este tío yo creo que puedo hacerlo muy bien hay muy buena expectación y las veces que ha subido en tarima lo ha hecho bastante bien y está pendiente de buscar ese pase a la Olimpia es un físico que a mí me recuerda mucho al de Ruf Diesel solo que no sé un poquito mejor en cuanto a brazos amplitud es muy similar y joder esto pues dice mucho el nivel que está viendo últimamente en Brasil junto con también Diego Galindo y Fabio Junio que no sé qué opinas también de Fabio Junio que está que está por ahí que también viene potente pero como te digo Brasil en general en todas las líneas creo que va a hacer cositas en los próximos años ya hemos visto por ejemplo en este Arnold Classic como pues Diogo junto con con Víctor pues han estado ahí dominando las posiciones de arriba y pues obviamente dice cosas no eso y además en el caso de Fabio si no me falla la memoria a lo mejor aquí pego un patinazo de la hostia pero es que creo que Fabio lo vimos el año pasado y no recuerdo porque creo que estaba Madelman también por ahí yo creo que fue en Dubái sí en Dubái en Dubái y no ganó porque claro me dio la Ruth Diesel recuerdo que me dio la Ruth Diesel y a Vissers que curiosamente ganó Ruth Diesel a Vissers quedó primero y segundo y el tercero se lo dieron a Fabio pero claro que es lo que pasa pues lo que me pasa a mí con Fabio que es que yo veo a Fabio y de hecho tienes ahí la imagen porque claro cualquiera puede pensar joder es que está editada la foto etc etc bueno pues yo estoy viendo un reel el primero el primero que me sale que es un un posing de espaldas claro claro eso es y yo lo que veo yo veo un culturista ahí no veo classics sinceramente claro es que esa es la película tío o sea si a mí me dice a ver escúchame yo entro en el peso y la cintura la tengo pequeña si oye si tú a mí si tú a mí me dices eso yo te digo oye pues puede ser un classic porque dentro de cabeza la cintura no es muy grande y si entras en el peso pero macho es que yo veo el reel y a mí la imagen de lo que es un classic de lo que es un no sé un diesel un Wesley Beasers un yo para mí esto no es para mí esto es un culturista pero vamos pero de tomo y lomo sí 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 es que es exagerado tío o sea es muy muy denso y y bueno que también aquí había que plantearse lo que dices no se debería tener en cuenta este tipo de look por ejemplo un classic porque si realmente estamos buscando una silueta y se ve a leguas que este tío pues no encaja porque ya en el Dubai Pro desde lejos veíamos todos pues a un culturista antes que un classic se debería penalizar se debería dejar pasar por alto y tener en cuenta pues lo que es más la forma a pesar de ese look petreo que trae no sé qué opinas es que esto es un problema y un debate que ha habido siempre de hecho con el caso de Madelman se vivió el año pasado circunstancias muy curiosas porque es vale me lo estás criticando o me lo estás echando atrás porque no tiene la línea que tú quieres para clásico o sea para ti no es un clásico entiendo vale entonces por lo último si tú al final lo vas a poner segundo tercero cuarto ya no me estás o sea tu propio argumento no tiene peso sabes lo que te quiero decir o sea al final si tú no coges y lo echas hacia un lado pero realmente te lo quedas por el nivel porque es evidente que no puedes obviar el nivel que tiene en este caso Madelman como lo puedo decir de Fabiño igual al final tú mismo te estás contradiciendo con ese tipo de normas entonces como tampoco hay una norma establecida sobre qué es lo que quieren sino que tú al final te juzgas por el que ha ganado es decir realmente quieren un culturista en clase como Zemul entiendo o en su detrimento como Vissers ahora pero claro este chico no se parece en nada pero en nada ninguno de ellos nada en absolutamente nada Madelman en su momento Madelman el año pasado tampoco se parece a estos dos culturistas es más un tipo Brion Ainsley un tipo incluso si me apuran Stoutwood Diesel pero no es este nivel de culturista este perfil que es lo que están buscando entonces claro se nos abre tanto el abanico que realmente yo entiendo que los culturistas estén más perdidos con una vaca en un garaje y a partir de ahí te pueda volver medio loco pueda ver a culturistas más masivos buscando estética a otros más estética buscando tamaño y luego luego realmente se echan a perder no se sabe muy bien para dónde tirar entonces realmente es un poco lo que comento vamos a ver por ejemplo en el caso de Madelman que se ha pasado a 212 y hace una decisión súper acertada ya ese problema no lo va a tener ya su único problema es general el vaso muscular y trillarla al máximo mantener un poco la cintura que no va a tener problemas y a partir de ahí competir pero ejemplo así debería ser una tortura para él porque realmente ya el margen del peso de entrar en el peso no sabe realmente qué es lo que es lo que buscan y en el caso de este chico volviendo un poco a Fabiño tiene que estar igual es decir yo que hago me planteo irme a 212 si doy el peso yo dudo que en el peso de 212 también te lo digo se tendría que ir a open un poco también pasa lo mismo con Matala me quedo en Classic soy igual demasiado masivo para ser open porque luego Matala cuando tiene que bajar por el peso se le ven las carencias muchísimo además se le ve en condiciones cuando está lleno y no en condiciones cuando sale en Classic por lo cual vamos a mirar a Estefan porque ha subido una actualización y joder macho a mí me ha impresionado ya sabemos lo que hay no o sea al final son las redes que se puede engañar pero es que tío yo he visto esto en persona y es que es lo que vemos ahora mismo tío es lo que vemos entonces a ver qué pasa a ver qué pasa este año porque está si no lo sabe mucha gente con Patrick Tour preparador de Keon Pearson John de la Rosa y joder es un tío que lleva gente muy bien de hecho hemos visto cómo ha salido John de la Rosa en este Arnold creo que es el mejor John de la Rosa de toda su carrera y mira que no se habla de John pero ojo lo que ha hecho porque es digno de admirar y ojalá pues Patrick pueda hacer lo mismo con Matala yo tengo esperanza pero también la putada esta del peso tío no sé cómo harán el protocolo porque aún seguramente le queden muchas semanas para competir pero habiendo visto cómo salió ahí de mermado contra Daboul y también contra Antoine pues no sé sigo teniendo dudas ¿no? yo es que te voy a decir algo o sea Patrick Tour está ante el reto de su vida es intentar sacar a Keon e Pearson definido con un punto de competición de la hostia e intentar meter en el peso a Matala y que salga bien con lo cual ojito porque son son dos dos peleas duras porque no es nada fácil conseguir ninguna de las dos yo que en el caso de Stefan te lo juro yo intentaría tirar este año en Clásica a ver qué tal pero yo ya iría poniendo la mente clara en el desembarco a Open porque al final es un atleta al que le cuesta muy poquito generar masa muscular me recuerdo un poco en ese sentido a Madelman luego aparte él tiene algo curioso y es que cuando él está lleno por así decirlo no está en un proceso de una definición extrema o tiene que perder muchos kilos se le ve muy lleno de hecho en esas imágenes lo podéis ver lo rajado que tiene el pectoral que yo creo que es un poco marca de la casa porque es algo impresionante la redondez que tiene los hombros brazos al final lo único que le falta es poner un poquito en consonancia al tema de las piernas no tanto en cuanto a tamaño sino más quizá en cuanto a los cortes pero es que yo veo en Matala un culturista para Open espectacular y aparte joven Sila porque no voy a ser muy mayor 27 años yo creo que está en un momento de realmente pensarse bien qué es lo que va a hacer dicho esto también hay que recordar a la gente que Matala se metió en un Mr. Olimpia es decir si te metes en el Mr. Olimpia en Classic igual es que tienes algo de nivel para estar ahí y ojo la gente no lo tiene en cuenta Matala compitió el año pasado por primera vez después de cuatro años parado que se hizo profesional y compitió el año pasado por primera vez como profesional haciendo un top 2 top 3 y clasificando a Olimpia el primer año eso es muy complicado que a la gente también se le olvida un poco de dónde viene este chaval y ya se le exige algo que para muchos en el culturismo actual es imposible entonces estamos hablando de un tío que genéticamente tiene un potencial brutal que ya ha demostrado que puesta entre los mejores solo que de momento pues nada en la tecla yo opino igual que tú creo que es un tío que debería estar en open muchos culturistas a nivel mundial se lo dicen mucha gente dice que es un diamante en bruto mira fíjate de hecho lo acabo de ver Milos Archef ha comentado la foto que estamos viendo y pone He's a diamond in rogue justo lo que acabo de decir o sea para que veáis tío hay potencial y estoy seguro de que si llega a dar el paso que ojalá bueno es que no sé si decir ojalá porque también dar el paso a open es un sacrificio muy grande además se lo ha dicho que no dar el paso a open porque a nivel físico sería muy estresante esas digestiones comer mucho más es algo que no le mola mucho pero si hablamos a nivel profesional a nivel pues de culturismo su categoría creo que es open y como tú decías si comparas este físico con el de Chris Bamsted pues son físicos muy diferentes muy diferentes y obviamente se ve quien tiene mejor genética vale obviamente Chris Bamsted es el ganador es el actual campeón 5 veces Mr. Olympia pero hay genéticas y genéticas tío tú cuando ves una genética tú por ejemplo comparas la genética de Ramón Dino y la de Chris Bamsted para ti cuál es mejor a simple vista yo es que con esta genética lo tengo clarísimo yo creo que la genética de Ramón está por encima exacto pues me pasa lo mismo con con un segundo que se me dio la luz con Estefan Matala o sea creo que es más de lo mismo si no de luego al final nos están instando en el chat en este caso a mí a hablar de Rubiel ahora si queréis os comento cosas de Rubiel que yo sé que os gusta os gusta que que me da baza con el tema Rubiel pero yo si ahora si queréis os comento luego luego después después de que hablenos de Matala comento algo de Rubiel pero sobre Estefan es que yo al final lo que veo es que en Classic él puede encajar porque puede encajar o sea no creo que tenga un físico para no poder encajar pero creo que tiene un físico para poder ser importante y más con lo que estamos viendo en Open y como se está poniendo el tema para ser un culturista importante en Open y más por la edad que tiene y si él realmente se lo plantea otra cosa es que a lo mejor él diga pues no me lo planteo de hecho el propio Madelman antes de pasarse a 2-12 no se planteaba ese cambio y más y más cuando encima está viendo que clasificaba el Mister Olimpia que es importante y competitivo en Classic y dice mira yo no me quiero meter aquí en 2-12 o sea en 2-12 porque en el caso de Madelman 2-12 porque implica lo que todos sabemos lo que implica entonces prefiero a lo mejor pasarlo un poco peor en cuanto a la preparación para meterme en Classic porque sé que soy competitivo en Classic hasta que ya llega un punto donde no ha sido tan competitivo como lo esperaba en Classic y era el momento de dar el paso entonces yo creo que al final la decisión de Estefan yo creo que no va a durar más de un año yo creo que este año él va a ver un poco por dónde van los tiros y va a tomar la decisión ahí a mí es que tanto el físico de Ramón y el de Estefan Matala son físicos que te juro que podrían parecerse si diesen más caña o llevasen su físico al siguiente nivel salvando las distancias pero un Flex Wheeler un tío grande y estético no de estos masivos a lo tipo Javi Chopin o Derek Lansford o incluso Samson Dauda creo que son un tipo de cuerpo una estructura muy diferente y que joder que ganarían mucho más de lo que ganan en Classic y luego que aparte por mucho que esta gente pueda llegar a hacer algo en Classic ya sabemos que también en el culturismo lo que mueve todo es el dinero entonces yo no sé si por ejemplo Ramón Dino de momento podría desbancar a Chris Masters si saliese al 100% yo lo dudo por también lo que significa Chris Masters y aparte también por el nivel que trae pero bueno en fin veremos que pasa una cosa que me dicen por aquí algo de Rubiel que ha subido una foto no sé si es verdad y a ver tú también que nos expliques porque hace semanas hace unas semanas subiste un vídeo hablando de Rubiel y no sé si tuviste movida que te pilló como casi 40k el vídeo o algo así sí ¿habéis estado en conversaciones o movida movida no lo sé porque a mí no me ha llegado nada yo no me he puesto en contacto con Rubiel sí que es verdad que yo le escribí en un post a Rubiel porque estaba por España por si quería entrar en el programa o bien de manera telemática bueno generalmente de manera telemática porque lo de Marbella fue posterior sí que es verdad que yo cuando voy a Marbella y me entrevisto con Pedro que es una entrevista que veréis en el canal la semana que viene seguramente en torno al jueves yo cojo y le comento a Pedro digo esta pues he visto por aquí sé que está por aquí Rubiel y me dice pues ahora evidentemente a las 9 y media de la mañana a las 10 de la mañana que cuando hicimos la entrevista no iba a estar pero tiene previsto venir y de hecho ya te digo a las 2-3 horas de yo haber estado por allí vi ya en las historias que estaba Rubiel por allí con el caso de Rubiel a ver es que voy a intentar ser conciso porque yo creo que igual hay gente que se le está yendo de madre el tema y yo creo que ha quedado muy clara mi postura a mí Rubiel me flipa o sea esto que parta partamos de esa base a Rubiel a mí me flipa como culturista me flipa el físico que tiene me flipa en el sentido sobre todo del impacto que genera un físico así creo que es una una bestia de la naturaleza creo que es algo que sale muy pocas veces en la historia un físico con ese punto de partida que sí que es verdad que tiene muchos problemas aún así y más en una época en la que se está primando tanto la estructura yo creo que en toda esa prima la estructura pero ahora quizás más especialmente y creo que tiene muchos problemas lo hemos hablado muchas veces al final son tiene dos piernas como dos bombonas de butano pero al final no tiene cortes es un tipo al que le cuesta muchísimo alcanzar ese punto de competición de hecho me atrevería a decir que solo ha salido bien una vez en su vida que fue en el Praga Pro también te digo que hay que ver un atleta que con una sola puesta en escena en condiciones genere el impacto que ha generado eso es decirlo luego por otro lado creo y además me consta que no es la mente culturista más brillante que pueda haber ni la persona más enfocada en el mundo del culturismo que pueda haber creo que tiene un problema real porque esto sí que es un problema real a la hora de la comunicación y con esto le estoy diciendo que Rubién no sepa hablar ojo estoy hablando de que Rubién no sabe escoger bien los mensajes que salen por su boca y esto no es ninguna crítica esto es simplemente una realidad y es una realidad que se puede contrastar con el tema del New York Pro de cómo él gestionó eso porque es mucho más sencillo si tú no te ves para el New York Pro o realmente hay un problema de visado que en el momento en el que tú comunicas que no vas a ir al Arnold por tema de visado digas ni al Arnold ni al New York Pro tengo que arreglar estos problemas no que coges subes un vídeo a Instagram diciendo que estás preparándote para el New York Pro un vídeo con Chris Cormier y pones nueve weeks out entrenando con Brion Sound Leader y le pregunto a la gente nueve weeks para dónde vas y dices tu New York Pro el problema principalmente es la comunicación luego por otro lado me consta porque me ha llegado de diferentes fuentes que bueno que en el caso de Rubiera hay algunos pequeños problemas personales no sé si a lo mejor están relacionados con el tema del dinero no tengo ni idea pero si realmente tu objetivo a corto plazo ahora mismo es intentar afianzar una base de patrocinios que te genere un entorno económico estable que lo puedo entender y todos estamos aquí por la pasta que nadie se engaña aquí nadie está por amor al arte si realmente te quieres focalizar más en eso y dejar a un lado el tema de la competición coño comunícalo lo que no puede ser es que tú vayas anunciando diferentes eventos bien sea de manera pública o bien sea a través de filtraciones etcétera etcétera como nos llega a nosotros en este caso a mí el tema de que va a competir en el Dubai Pro en julio y que luego cuando se acerque la fecha te caigas y te vayas cayendo de uno detrás del otro porque eso al final no tanto a mí que al final yo me dedico a la información culturista y lo voy a comentar y lo voy a dar pero sobre todo a la gente que tiene puestas expectativas en ti tanto fans como gente del mundillo que está dispuesta a apostar por ti los puedes terminar por cansar decir bueno es que este tío no lo vemos lo suficientemente profesional eso ya se ha visto en Estados Unidos con Denis James con un Ucrif Cormier que ya no sabía dónde meterse a pesar de que siga habiendo admiración ojo eh que también lo hemos visto Jekal era recientemente ha flipado con Rubiel etcétera entonces vuelvo a repetir él ahora está en Barbella está entrenando fuerte me consta sí que es verdad que no sé nada del preparador de quién es la persona que le va a llevar porque también había muchos rumores de que puede ser Fran Almagro Fran Almagro lo que yo sepa hasta donde yo sé es entrenador pero no está relacionado con eso es más bien amigo consejero de Rubiel no tiene nada que ver con eso él tiene que anunciarlo porque ya lo comentó que iba a ir al FIBO y después iba a iniciar preparación con este preparador con lo cual lo tendrá que decir y a partir de ahí una vez que inicie preparación también te digo inicia preparación en cuatro semanas con lo cual es un mes estamos en mayo y en julio es el Dubai Pro eso es yo creo que son fechas muy 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 cortas sí muy cortas la verdad para salir para salir a un nivel bueno que te vas a enfrentar con Andu Yake por ejemplo en el Dubai Pro entonces no sé yo evidentemente no quiero ni ser pesimista ni nada aparte creo que en dos meses un competidor de la talla de Rubiel puede salir más o menos como salir en Praga no creo que no pueda hacerlo pero tiene que ponerse mucho las pilas tiene que evitar cualquier tipo de distracción para poder hacerlo en dos meses son ocho semanas que la gente no lo se pierda que son ocho o diez semanas la diferencia que hay entre que termine el FIBO o inicie preparación al Dubai Pro y el problema es que la gente ya le está mirando con lupa porque si él anuncia porque todavía esto ojo él no lo ha anunciado oficialmente esto son filtraciones que quede claro si él finalmente sale en las próximas semanas y confirma que va a ir al Dubai Pro y no va finalmente a la última semana coge y dice que no va aquí ya no hay problema de visado en Dubai él puede ir y volver cuando le dé la gana sí porque ya está además hasta muchas veces eso es con lo cual la gente la gente ya le tiene en el punto de mirada de decir tío nos está vacilando ¿qué está pasando aquí? vamos a ver ojalá insisto ojalá que no ojalá que Rubiel vaya al Dubai Pro ojalá que lo gane porque insisto que yo no tengo ningún problema personal con Rubiel ni mucho menos aparte me consta que es un buen tipo un cachondo yo estoy hablando con Pedro te lo puedo decir todos a favor de Rubiel y a tope con Rubiel pero la realidad es la que es es la que vemos al menos y es la que nos comunica que es donde yo voy que es el problema es más comunicacional lo que nos llega a nosotros hay otras personas si tú lo sabes por ejemplo Mauro un joan por ejemplo que tienen más expresividad con la cámara o que saben lanzar mejor el mensaje o saben comunicarse mejor o tienen un equipo o gente en el entorno que le aconseja mejor y te saben comunicar el mensaje que tienen que comunicar en virtual lo que están viviendo eso es aquí en lo raro no me puedes poner hace cuatro semanas que vas al New York Pro y hace la semana pasada es decir el New York Pro no sé qué es eso ahí está el problema pues veremos cómo lo hace también hay que comentar que se le complica este año bueno aunque hay competiciones pero joder yo no sé si sinceramente va a poder clasificar a la Olimpia viendo los campeonatos que hay por delante y que ya sabemos que a final de temporada bueno la segunda parte de la temporada la cosa se ajusta el nivel sigue incrementando y que bueno que el Dubai Pro de momento tenemos confirmados Andrew Jacket pero viendo el premio que se da que son 60.000 pavos yo creo que se irán acercando más nombres de talla Olimpia obviamente y también pues dependiendo de lo que se haga en el New York Pro pues veremos a ver qué culturistas también pivotan de ese campeonato al otro entonces bueno te voy a decir voy a decir una cosa porque esto es un triple que me va a pegar que la gente lo coja con las pinzas que lo tiene que coger pongámonos por caso que Ángel queda tercero en el New York Pro queda tercero en el New York Pro se ve competitivo ve que gustan los jueces y sabemos que va a hacer más campeonatos a lo largo del año el Open porque no Ángel puede plantearse el hecho de ir a Dubai a competir ya ha estado en Dubai de hecho es un sitio es un sitio que conoce y entrenó con Rubiel y de hecho te digo más hace este año este año pasado creo creo que sí este año pasado estuve en una convención de más músculo posando con Rubiel y dejó a Rubiel en pañales insisto hay que matizar no era el mismo Rubiel que este igual que decimos unas cosas hay que decir las otras no era el mismo Rubiel pero te digo una cosa Rubiel va a tener que hacer bien el trabajo si quiere quedarse por encima de Ángel en un Dubai Pro esto también te lo digo si hace el trabajo deja Ángel como si fuera su hermano pequeño eso te lo garantizo pero como no haga el trabajo se ven las costuras y a Ángel no se le van a ver las costuras Ángel se le podrá ver más bajito si lo quieres decir o más pequeño o más lo que tú quieras pero como no hagas el trabajo se te ven las costuras delante de Ángel ¿por qué? porque ya tenemos la referencia de lo que pasó hace cuestión de un año y pico de un guest posing que se hizo de un músculo en Sevilla no se vio estaba años luz de Ángel otra cosa es lo que él sacó el paquete que se ha comprado ¿qué coño? las cosas famosas ahí estamos hablando de otra historia te lo puede decir Freddy pero es un poco lo que estoy comentando ponte por caso porque no es descabellado que Ángel hace una buena participación dice con Dubai mira son 60.000 euros el premio es verdad que Andrew Jacket bueno vale imagínate que se lo lleva Andrew Jacket vale perfecto pero a lo mejor para el segundo le cae 10.000 15.000 ¿por qué no? ¿por qué no me lo voy a plantear? hombre entonces esa es la película aparte de Dubai es un sitio que se puede pasar un fin de semana de la hostia te tratan te puedo garantizar que te tratan como si fueras un dios en la zona y van los jueces principales del Olimpia por supuesto va Steve Weaver Tyler Mannion ¿por qué no? eso es insisto o sea esto no es decir yo voy a Dubai cuidado cuidado porque este año Dubai viene fuerte el año pasado creo que fueron 90.000 euros en premios este año lo han doblado a 180.000 que no sé si tenéis vídeo en mi canal de esto de cuando pasó yo lo pasé hace unos meses es una burrada estamos hablando del tercer campeonato con más premios después de evidentemente del Arnold y del Mr. Olympia o sea no es ninguna tontería el hecho de decir eso e insisto en que Rubiel ahora con que él vuelva a repetir que no lo ha anunciado oficialmente que esto simplemente es rumorología que se está comentando a mí me llega de buenas fuentes a mí me llega de buenas fuentes el hecho de que Rubiel tiene en mente salir en el Dubai Pro eso sí es cierto sobre todo por el tema de patrocinadores y demás entonces a mí eso me llega de buenas fuentes dicho lo cual no está confirmado y hasta que no esté confirmado hay que cogerlo con pinza porque ya sabemos cómo funciona todo esto te puede coger y decir no, no, si no estoy preparando el Dubai Pro ¿dónde ha salido que yo he dicho que estoy preparando el Dubai Pro? y te dejan bragas y con razón entonces hay que cogerlo con pinza pero si realmente él está en su cabeza de que va a salir el Dubai Pro el cronómetro está puesto porque es que queda poco tiempo parece que queda mucho tiempo hasta julio ¿qué va? no queda tanto que quedará ¿cuánto? 12, 14, 15 semanas para iniciar una preparación en la que tú te aprietes porque sí que es cierto que en el caso de Rubiel oye, la preparación no tiene que ser para conseguir músculos ella no tiene pero para apretarse para refinarse en un tipo que ya sabemos que no es el mayor Adalid en cuanto a la constancia en cuanto a la fuerza de voluntad cuidado es que fíjate el ganador en Open de Dubai 100.000 o sea, una puta locura segundo 40.000 tercero 15.000 cuarto 5 y el quinto 2K y luego en Clasic 60.000 yo te lo pongo por caso porque es que no sabemos cuál va a ser el roster Sila pero pongámonos por caso de que dentro de que es Dubai a lo mejor alguno le da pereza ir allí pero bueno pongámos por caso que va Andrew Jacket y se lo lleva 100.000 para Andrew Jacket pasa a la Olimpia perfecto pero el segundo y el tercero es que cuidado porque imagínate que va yo que sé un Rian Grice se puede dar una vuelta por ahí tú no ves a Ángel compitiendo con Rian Grice bueno, hombre tengo que verlo y a Rubiel aprieta aprieta a Rubiel porque estos tipos van grandes estos tipos más duros que vuelvo a insistir que la referencia que tenemos de Rubiel es un tipo que en Praga en su debut profesional se cargó a Roman Fried y había alguno más por ahí duro ha sido ha sido de la Olimpia y dejó pequeño a Crizo con el que yo incluso me apuesto lo que quieras a que si es otra competición y no es en Praga le deja segundo sí o sea por eso te digo que tiene tiene nivel pero tiene que estar esa es la cuestión exacto exacto pues eso es chicos no sé qué opináis no sé qué opináis pero creo que se viene una temporada muy interesante sobre todo con vueltas de nombres interesantes como Big Rami Nick Walker también pues William Bonac por allá que tampoco es otra cosa del otro mundo pero este año si todo va bien y las lesiones respetan a todos joder va a ser en general una temporada muy interesante sobre todo de cara a la Olimpia imaginaros una Olimpia con Derek Javi Chopin Samson Andrew Big Rami Nick Walker Brandao o sea va a ser increíble y joder pues ojalá se pueda meter entre esos nombres Ángel Calderón que le podamos ver ahí y ver qué pasa obviamente que también veremos cómo algunos puestos se van hacia atrás porque el año pasado la anomalía de Nick Walker movió muchos puestos hacia el alza también hay que decirlo y seguramente pues veamos como gente como Crizo que a mi parecer no está a la altura de todos estos nombres que hemos dicho pues se va un poco hacia atrás Regan Grimes igual el propio Antonio Barton pero bueno en general en líneas generales va a ser un año muy interesante y bastante bonito además que ahora que lo que lo comentas hay que recordar varias cosas decías bien la baja de Nick Walker la baja de Bill Rami la baja de Brandao en el Mr. Olympia esos son tres tipos que son top 10 todo eso removió mucho el line up del Mr. Olympia y por eso permitió que Brandon Curry no se cayera demasiado permitió que se metiera en top 10 gente que en principio no estaba llamada a ello como por eso en el caso de Antonio Barton como puede ser incluso el tema de Michael Crizo o sea permitió subir muchos puestos a mucha gente sobre el caso de Bill Rami yo acabo de subir un vídeo esta noche a las 8 lo subí ya ha confirmado su presencia en el guest posing eso es en el guest posing de Pittsburgh que es precisamente el último evento en el que vimos a Bill Rami en Tarima justo el año pasado vamos a ver qué tal está evidentemente no se le va a ver con ningún punto de acondicionamiento ni nada por el estilo pero sobre todo lo que vamos a ver o lo que yo creo que podemos ver es ver si el tratamiento de las células madre bueno pues un poco va va mejorando es evidente de que tampoco vamos a esperar grandes cosas pero si Bill Rami sale como salió en el Arnold del año pasado Bill Rami es un tipo que se mete en el top 10 fácil de sobra entonces por eso digo que puedes remover puestos luego también en otro orden de cosas que esto también hay gente que quizás se le olvida ahí hay otro culturista del que se habla muy poco muy poco y que se metió en la temporada se metió para este pasado en Mister Olimpia aunque casi consiguió el pase a la misma altura del Mister Olimpia del 22 que por ejemplo conoce bastante bastante bien Joan Pradence que es Brett Wilkin sí 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 Brett Wilkin es un tipo que ya ganó Andrea Presti en ese torneo que estoy diciendo del Big Bang es un tipo grande es un tipo que tiene que conseguir su pase al Mister Olimpia sí es cierto que por las fotos que veo yo no le veo con digamos punto de competición es decir no lo veo preparado para salir en un mes dos meses pero sí que es verdad que es un tipo que a lo mejor te puede dar una vueltita en un empro o en un european entonces por eso digo que es otra de las amenazas que está ahí tapada está ahí echado a un lado y ojito con Brett Wilkin porque porque es un tipo que tiene que venir y fíjate y termino Rigan Grimes Nathan De Asa Roman Fried Omeragic gente que conocemos más que de sobra esa gente va a estar por el empro y va a estar con los nuestros va a estar con Pablo Llopis que de hecho nos puede avanzar que con Pablo la semana que viene hablaremos tanto con Pablo como con Santicano a ver si se les escapa donde quieren competir porque de momento no lo sueltan pero Pablo está para en un par de semanas echarle el tinte y si eso es así y si eso es así porque además es que eso se lo pienso sacar no se lo pienso sacar se lo pienso poner encima de la mesa luego ya el que diga lo que lo que quiera decir o hasta donde quiera decir pero si uno se mete en el calendario de la NPC como digo está para para dar el tinte y poco más estamos hablando de que estamos en abril voy a intentar centrarme en lo que hay en España porque bueno aquí está saliendo un montón de de competiciones pero si me centro en lo que hay en España de clasificatorio para el Mister Olimpia bueno hay algunos regional si uno nos interesa otros regional en fin lo que realmente nos interesa yo creo que agote pronto el EMPRO es de las competiciones más más cercanas que hay en el calendario que es en junio vale luego también hay que un poco para que la gente entienda hay muchas competiciones en nuevas este año vale competiciones incluso de pasar Olimpia por ejemplo hay un ProShow que es Olimpia Qualifier el 12 de mayo que es el California vale el California ProShow que es en Alicante el 12 de mayo hay open ahí hay eso es lo que tengo que ver hay mezclas y físico y wellness no hay open ya ves vale entonces el siguiente vale el siguiente como digo el clasificatorio para la Olimpia si el Bax próximo es el EMPRO 16 de junio y yo creo que Pablo tal y como va va a salir aquí si tiene pinta de que va para allá no creo además suele competir mucho por España creo que es lo que más se acerca y que puede seguramente cuadrarle porque el siguiente ya se iría hablo de España el siguiente ya se iría el 27 de octubre el Olympia Qualifier del Eugenics Pro vale entonces yo creo que hay mucha diferencia de fechas hay que ver también Pablo también ya ha competido en Portugal hace dos años eso es puede ir perfectamente a buscar el paseo de la Olimpia en Portugal pero como te digo voy a intentar sacárselo la semana que viene en directo pero yo creo que huele a Enpro que tira para atrás si tiene pinta tío tiene pinta y bueno de momento no hay mucha gente confirmada se rumorea el nombre de Tabani el nombre también de Josema pero joder ojalá Pablo pues esté en esa competición y pueda pues buscar ese pase y conseguirlo ¿no? a la Olimpia de hecho está entre sus objetivos no sé si lo habrá dicho que quiere buscar ese pase pero joder ya teniendo la madurez que tiene y el tiempo que tiene compitiendo yo no creo que Pablo Jobis compita para buscar ese top 3 o sea yo creo que busca ir a la Olimpia y probar ¿no? y medirse contra los grandes así que veremos veremos qué pasa luego te iba a comentar que también no sé si lo has visto pero está el nombre de Quinton Biswick ¿vale? este es otro tipo que lleva un año y pico ahí dándole al volumen es un tío muy grande creo que mide casi en torno al 1,90 o sea 1,80 y muchos y joder o sea no sé si lo podéis ver pero está enorme está enorme de hecho hay mucha campaña en Estados Unidos por este tío ha competido contra gente como Brandao Samson Dauda y no se quedaba nada pequeño entonces espérate que de repente este tío se te plante en un Niro Pro en un Pittsburgh en un Pittsburgh perdón o yo que sé en un Dubai porque es que joder como digo están surgiendo culturistas que llevan cierto tiempo ahí con el martillo cogiendo masa y que las cosas se complican yo sinceramente este tipo a ver obviamente que aún está en volumen está recortando y tal bueno no está en volumen ya está recortando de cara a la competición pero joder se te presenta un tipo como este se te presenta un tipo como Ángel Calderón y otro más o un tipo Brett Wilking y yo como decías lo siento Rubiel pero las cosas se te complican y más viendo con el nivel que ya lleva esta gente no es gente que lleve o que lleve en preparación dos semanas que no que no que esta gente ya lleva cortando el cuchillo desde hace cinco seis siete semanas de preparación y a mí Rubiel no me da esa impresión le veo con una piel bastante más gorda que si viajecito para acá que si no sé qué no sé tío es que es un tío que me genera muchas dudas y viendo el nivel que hay las opciones se reducen y no sé si le veremos este año en la Olimpia no a ver si esto fuera en otra época histórica donde el pase a la Olimpia estaba todavía más caro de lo que ya lo está hoy es que el problema principal es que en este deporte o pisas a fondo y con pisar a fondo la gente sé que a lo mejor se lo va a llevar al tema químico y no tiene absolutamente nada que ver o pisas a fondo en cuanto a la a la pasión que a ti te nazca por esto lo que estés dispuesta a dar por esto a prescindir de tu propia vida por esto o realmente empieza a pasarte una cantidad de gente por encima que no te dan ni cuenta que por ejemplo este que me estás contando este chico Quinton Biswood es que es una especie de mini Sanson Dauda sí, sí, sí no, pero es que fíjate que es más grande que Samsung pues fíjate te he dicho mini que locura porque la foto que estoy viendo está alejado pero me refiero o sea estamos hablando de un perfil muy estético muy parecido muy parecido a eso y fíjate que han comentado por ahí también perdón que está el Detroit Pro que es otro Pro Show que está por ahí que fíjate que ya tiene a tres confirmados que son Wood Vito John de la Rosa y Williams o sea que pues igual al final esta gente lo que va lo que va a hacer y lo que va a intentar es buscar su pasada limpia es que hay mucho nivel hay mucho nivel este año y joder tío no sé esa es la película esa es la película entonces en este territorio se ha metido Rubien es que esto con todo el respeto y que la gente lo entienda esto no es la IFBB internacional no 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 aquí está lo más granado lo más granado y y él se ha paseado en IFBB insisto con una buena puesta a punto una entonces vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa yo insisto que si es un tipo que si se pone las pilas y se conciencia y lo da todo y está bien asesorado que lo estará y bien rodeado que lo estará yo sé que es un tipo que tiene mucho para dar y que es muy impactante y que gusta mucho en Estados Unidos precisamente por eso por el físico tan impactante que ofrece en tarima pero claro es que de momento ese físico impactante lo hemos visto una vez sin estar trillado del todo y aún así le ha dado para lo que le ha dado vamos a ver vamos a ver en el futuro ojalá que sí porque porque existo como no ya incluso de manera egoísta como no nos va a interesar que un atleta de habla hispana esté pegando duro en el Mr. Olimpia ya no te voy a decir español al habla hispana es un tiempo que además no domina mucho el inglés y que todas las declaraciones que te va a hacer te las va a hacer en español como no me va a interesar a mí tener ese tío para cualquier cosa para un podcast para una intervención para lo que sea si además te digo más incluso de manera egoísta yo sé que en un vídeo pongo rubien no sé qué y se dispara en cuanto a visitas sí sí te quiero decir o sea por ejemplo el vídeo que tú aludías yo amo las cifras de mi canal las podéis ver cualquiera no son cifras muy discretitas es un vídeo que está casi en 40.000 visitas sí que no es habitual o sea no es la tónica general de mi canal literal entonces es un contenido y es un tipo que interesa a la gente interesa a la gente entonces yo personalmente creo que sería bueno que el tipo respondiera a las expectativas pero es que más te digo en el vídeo que saca hoy cuando yo le pregunto a Pedro por rubiel a Pedro se le van los demonios sí, sí, sí dices que cuando le vea debe tener un pescozón porque es que este tío es un cabrón porque es que este tío si quisiera estaba entre los mejores del Mister Olimpia y dice yo te voy a decir para ganar pero es un tipo que llega y la gente lo quiere y la gente le llama la atención y puede ser muy importante en este deporte y está dejando pasar esa oportunidad que es lo que hemos dicho todos entonces pues bueno si eso lo opina un tipo que ha convivido con Rubiel que ha entrenado con Rubiel que ha visto su evolución que ha visto su proyección pues imagínate lo que podemos opinar los demás literal, literal totalmente tío pues nada tío pues voy a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí mañana nos volvemos a ver hacemos también una mini previa antes de que comiencen los pro shows y bueno muchas gracias por haberte pasado por aquí y estar con toda esta gente que hemos sido joder bastante peña tío en Youtube y bueno mañana no sé cómo lo veis pero a eso de las 3 y media a 4 podemos prender porque empezará las competiciones a las 5 de la tarde y bueno chicos ya sabéis estaremos aquí haciendo la previa a ver si se une más gente como Hulk y a ver si se une otro más por ahí pero que estaremos aquí dándolo y dándole cañita al Arnold que va a estar bastante interesante mañana eso es pues nada chicos buenísimas noches que descanséis y nos vemos vale chao 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 de ganas gracias y